Estamos todavía en otoño, sin embargo ya estamos presentando condiciones meteorológicas del invierno, las temperaturas que estuvieron registrando en semanas pasadas. Vemos la información actual, temperatura aquí en el centro de Monterrey, marcando 16 grados, viento en calma, humedad del 76% y presión atmosférica de 1.016 milivares, pero vemos el resto de área metropolitana, hay temperaturas mucho más frías en algunos puntos, la más fría se presenta en la estanzuela, marcando solamente 9 grados esta mañana, vemos García, Santa Catarina, San Pedro, 12 grados al momento, en Cadereyta con 10 grados centígrados, al igual que en Juárez vemos Cumbres, está registrando 14 grados en el termómetro, el Obispado, Guadalupe, San Bernabé entre 12 y 13, Escobedo, San Nicolás, Apodaca, marcando al momento 16 grados centígrados. Esperamos que hoy por la tarde pueda incrementar la temperatura, se alcanza 25 grados, excelentes condiciones sin pronóstico de lluvias y con cielo despejado dominando a partir de hoy, iniciando el fin de semana, por supuesto. A disfrutar también, para sábado y domingo esperamos las mismas condiciones, con cielo despejado, mínimas temperaturas de 14, 15 grados y las máximas alcanzando hasta 28 grados centígrados. Próximo lunes la presencia de cielo medio nublado, estaremos otro sistema frontal a partir de la próxima semana, lunes por la tarde puede comenzar a bajar la temperatura y el martes y el miércoles nuevamente vamos a registrar temperaturas solamente de un dígito, sin embargo, con la presencia de cielo despejado esperamos que las máximas se presenten entre 19 a 21 grados centígrados. La buena noticia es que hasta el momento no hay pronóstico de precipitaciones debido a estos sistemas frontales. Si apreciamos la imagen del satélite, vemos como toda la zona norte del país se encuentra despejada, gozando de los sistemas de alta presión, principalmente sobre el noreste de México, lo que permite que se registren cielos despejados y vemos también como se aleja el frente frío número 12 de la temporada y el sur del mar Caribe disipándose sin afectar directamente sobre nuestra región. Vemos un nuevo sistema frontal, el que les platicaba, a partir del próximo lunes, que va a estar afectando nuevamente. ...continúan solo para lo que es viernes y los mayormente soldeados con máximas de 19 grados centígrados y mínimas de 7 grados. Eso es para sábado y domingo, si los mayormente nublados con máxima registrándose en los 17 grados centígrados como máxima, mientras que la mínima estará rondando de 6 a 1 grados centígrados. Para lo que es sábado y domingo, aquí lo relevante es que tendremos ráfagas de viento bastante fuertes para que esté pendiente de este cambio climático y se abrigue bien, ya que las condiciones inestables continúan para este fin de semana, registrándose temperaturas frescas. Para el Paso, Texas, el día de hoy, temperatura actual en los 60 grados faríngeos y los mayormente soleados ráfagas de viento bastante agradables el día de hoy, máxima, registrándose en el Paso, Texas, en los 66 grados faríngeos, una mínima, ya que se espera que se registre por la noche en los 41 grados faríngeos, temperaturas bastante frescas por la noche. Para lo que es viernes, ya fin de semana, viernes, temperaturas máximas, registrándose en los 67 grados faríngeos, con una mínima de 44. Para lo que es sábado, máximas, registrándose en los 63 grados faríngeos, con una mínima que estará oscilando de los 34 a 43 grados faríngeos. Para sábado y domingo, ráfagas de viento bastante...